Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como zoas me debe Algo bien Más que hablar No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo bebé Se llevé a tener También no se arreglar También es cojo de cartel Y un día se me fue Para un día en mi vida 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 Nunca ya volver Acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Chao 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 Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como su hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Se llevé a Chanel También me escogió de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Cometimos errores que Baila mi amor Dímelo, yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, 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 hey Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que hablar No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer También te quería ver También te quería ver El una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Qué? Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que Nos arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida Olvida ya De ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Chao Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá